Vale, vamos a hacer otra vez gameplay de los seis inscritos. Tengo pendiente el gameplay de la hermandad, que continuare en algún momento, pero es que me desanimaba que tuviera tan pocas visitas. Me desanimaba, a ver cuándo empiece a rolar bien el canal, joder. Mira, vamos a ir aquí donde Leonardo da Lynch, para que nos testifle el espacio. He encontrado un lugar magnífico para que explores y practiques tus habilidades. Santa María de Ifral. Te lo he marcado en el mapa. Gracias. Rebezco. Voy a subir un poco el volumen. ¡Leonardo! ¡Exio! Me alegro de verte. ¿En qué puedo ayudarte? ¡Ja, ja! ¡Has encontrado otra página! ¡Qué emocionante! A ver, si cambio de orden estas letras... ¡D! ¡Ya está! Vale, conseguí un bloque de vida adicional. Recordar que cada cuatro... Cada... Cuatro páginas del Códice que le llevo a Leonardo para que las testifre, gana un bloque adicional de vida. Por lo que cunde mucho conseguirlas lo antes posible. Aparte, hay que conseguirlas por la historia. Llega un momento en la secuencia catorce que... Solo puedes continuar si has... Solo puedes avanzar si has... Si has conseguido las treinta páginas del Códice. Así que si te despacio, si hay que hacerlo a huevos. ¡Oh, hostia! ¡Vale, gente de Calaya! ¡Asesino! ¡Sotorro! ¿Por qué te empeñas en poner de ti? Me falta esto. No me llegue la pastuca. ¿Cómo voy? ¿Demonicio muy bien? Creí que... Creí que lo tenía aquí. Bueno... ¡Adiós por ahora! Bueno, vamos... ¡Hostia! ¡Cantemos con alegría! ¡Hostia! Otra página del Códice, mi querido. Y le hubiera pedido pro-expresso. Nada, mire. Cojo unos mercenales... Y los entretengo. Prefería... Enviarle unos puntos con tanto índice de mortalidad. Vendría bien... ...de poblar un poco... ...las ciudades, ¿no? Vale. Le llevo otra vez la página. ¡Leonardo! Encio. Me alegro de verte. ¿En qué puedo ayudarte? ¡Ja, ja! ¡Has encontrado otra página! ¡Qué emocionante! Bien, creo que esta es la clave. Si reescribo esta línea... ...funciona. Aquí lo tienes. No puedo administrar... ¡Va! ¡Adiós! ¡Piérdete! ¡Uh! ¡Se escapa! ¡Dejenerte! Pero solo porque soy el puto amo... ...voy a poder con todos vosotros. Venga. ¿Quién quiere ser el primero a morir? Me vais a atacar uno en uno... ...y os iré matando a todos. ¿Trato? Mira, eso está chavul. ¡Venga! 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 ¡No puede ser tan bueno! ¡Hostia! ¡Ahí estamos! ¡Detrás de ti! ¡Vada ya! ¡Al final! ¡No piensas un poco! ¡No! Si os fijáis, está en mucha importancia en combate con espada la posición de las piernas, lo cual realmente en escrimas real sí que es muy importante. Y marca la diferencia entre ganar y perder. Eso mora, esas pequeñas, sabes, esas pequeñas mariconadas molan que las pongan. Voy a sincronizar mi cosetra, ya no sé. Hola, ¿tú también quieres morir? Ven, te voy a dar de un solo... Ah, sí, buen chico. He desaparecido. Ah, le iba a lanzar otro, pero ya se respeló y cayó. Bueno, tan cojonudo no, porque el silencio del coche igual fue Bob. Ahora te explico que me sufrimento el mapa. No hay dosis para perder mi mento, ya. No hay dosis para perder mi mento, ya. No hay dosis para perder mi mento, ya. Estos son funcionarios, el matar funcionarios cuando tiene su notoriedad. Normalmente, pierdes sobre el 50 o 70% de notoriedad. No hay dosis para perder mi mento, no hay dosis para perder mi mento. No hay dosis para perder mi mento. ¡Debemos irnos! Aún no me has pedido disculpas por atropellarme. ¡Ahora! Va a ver, ¿eh? ¿A dónde? ¡Al agua! Eso no es precisar demasiado. Aquí está rosa, llegará el pico. ¡Ahora! ¿Quién quiere morir primero? No, se peguen a las mujeres. ¡Gracias! ¡Al! ¡Ahora! 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 Puede que me desentronice! No creo que se ha probado. Creo que lo voy a sacar de ahora, pero... Pero no estoy en la casa. ¿Será que me las apañes? ¡Vamos! ¡Eh! ¡Jolta! ¡No me mates! ¡Por favor! ¡Puesete! ¡Yo me voy a hacer! ¡Pero me arrepiento! ¡Joder! ¡Cuanta gente! ¿Qué estás haciendo? ¡No es mal... ¡Date prisa! No es mal que mueren en tropezones. ¿Ves? Ahora les hago estos homens y se me puede. Y hoy quedo como Dios. ¿Qué estás haciendo? ¡Date prisa! ¡Ah! Le doy esto una hora. Y este lo mato por la espalda. Y siento espalda. ¿Qué estás haciendo? ¡Date prisa! Lo sorprendente es que no se dio cuenta de que acabo de saltar encima de sus compañeros. ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Predios! ¡Hop! ¡Predios! ¡Ascionado, Erna! ¡Vamos! ¡¿Vamos! ¡Pero Cónio es que eraIR! No te enfades conmigo, sabes que me quieres, pero dejar pasar a Dios. Me hubiera pasado algo así en este mismo juego de las Asis, pero en Florencia, que vivía a tropezar con un chiquete. Y me besó sin querer una señora y me desincronizé, directamente. No perdí vida, me desincronizé. Ya no puedes más, hija. Aquí vino a su lado, nos ayuda. ¡Dios, mi pierna! ¿Puedes andar? ¿Tú qué crees? Eso no me ha acordado. No me has dicho cómo te llamas. Rosa. He encantado, Rosa. Yo soy Encio. Lo sé. ¿Qué significa, Rosa? Luego. Ahora no hay tiempo para tonterías. ¡Es que estás ciego! He encantado. Pero todavía no respira. La luna te sonríe. Sí. Bien. Estaremos por aquí. Traed nuestros enfermos cielos. Hugo. ¿Qué pasa? Rosa está irida. Tráela aquí. Haremos el resto del viaje en mi barca. Cuidado. ¡Marchaos! Yo me encargo de los guardias. Lo que me sorprende es que, viendo un médico allí, decida en llevarse la gente de pimiento. Por ahí. Por ahí. No creerás que vas a escapar. Mátanos, Encio. Rápido. Ahí. No lo perdáis. 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 La que promete la vida con cuchillo. En el primer juego hacían un stand a los cuchillos. Y te crees que ha? Es un respeto que te estoy sintiendo lo suelbat. Venga, protecto, coño Si no, mira, lo vamos a hacer más fuerte Yo te voy a agarrar Bueno, te voy a agarrar el cuello, te voy a agarrar Mira, lo vamos a hacer, te voy a meter el cuchillo Y voy a perder a esos que viste en un precio Y no, no estás solo, hermano Nos están disparando Porque yo aquí estoy de puta madre Yo estoy, vamos, aquí por Vista Y me estoy rescando los huevos Vale, no podemos usar eso de ahí No podemos usar lo que yo hago para postirse Ahí tiene un arquero Último cuchillo rojadito Espero que les haya servido de algo Cuchillo rojadito Viva 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 2-3 Venga campeón, creo que si luego he despejado todo de arte Ver si lo sé Oh, nos tiene que bajar Está muerto, idiota Reza por él después Tengo que ver, tengo que ver a Antonio Cuidado, yo me encargo Me voy a buscar a Antonio Dios suyo, hazle caso Que me dé orden, es el último que llega Eso da igual tío, soy el más competente del mundo Que por cierto, pobre niño, yo juraré que he matado a los cerqueros No, es que estoy sangrado Estraiga el sangre Oye Despierta Correría que me tengo a los cerqueros, no sé cómo puedo morir ¿Veis? La sangre, por ejemplo de aquí, está sangrado y me está manchando su sangre Está muy bien hecho el juego, muy detallado Necesitamos ayuda Necesitamos ayuda ¿Dónde está Antonio? Sed útiles y dejad sitio para ella Ponedla ahí ¿Dónde estamos? A salvo, para llevarte Gracias Rosa, ¿qué ha pasado? ¡Sácame esta cosa de dentro! Espera un poco, primero echaré un vistazo Atravesado limpiamente el muslo, menos mal ¡Que me lo saques! Rosa, debemos tener cuidado ¡Ahora! Como quieres Sujetadla Lo siento, pícola ¿Que lo sientes? Fícatelo en el culo, tus disculpas Busca a Bianca, rápido Ayúdame con esto ¿Cómo? Coge un trozo de vino limpio Cuando quite la mano aprieta la venda sobre su herida ¿Estás listo? ¡Ahora! ¡Por capitana! ¡Enfanto! Trabajas bien, bajo presión ¿Qué temperamento tiene? ¡Avanti! Traed a Rosa para que Bianca pueda cerrar la herida Te pondrás bien Lo peor ha pasado ¡Espero que toques la peste, bastardo! ¡Tú y la grandísima Troya de tu madre! Gracias Rosa es muy importante para mí Si la perdiera Siempre he sentido debilidad por las damas en Apurros Eso he oído No te sorprendas tanto Lo sabemos todo sobre ti, Etch Y sobre tus actuaciones en Florencia y la Toscana Buen trabajo Aunque no muy... Refinado ¿Sabes por qué estoy en Venecia? Puedo imaginarlo Cuando tengas tiempo, ven a verme a mi oficina Hemos de hablar de cierto asunto Antes de ir a su oficina porque había un glifo ¿Veis? Ahí me marca el glifo Voy a hacerlo No es la primera vez que juego este juego Y lo llevo jugando desde los 14 años Ahí está el glifo ¿Veis? Tenemos que acercarnos más para poder interactuar con él Creo que por aquí había una club Tres robos Disimulados por los asesinatos La gente no ve lo que está entrenada para ver Lo que la organización quiere que vean Tripleto ¡Oh, buah! Esto me acuerdo Todos estos glifos mola mucho Porque son como ruidos así muy... Muy conspiranoicos Mola mucho Este es Houdini y su esposa Bese En 1915 Por aquí tenía un fragmento Había un fragmento por aquí Creo que lo tenía el propio Houdini No, estaba aquí creo Creo que estaba por aquí Tiene que detectar algo Como esto Bueno Bueno, será que haciendo esto no... Creo que estaba en la tumba De hecho Hijo de esta puta ¿Lo entendió una mujer? Había algo aquí que había que detectar No estoy seguro si lo llevaba él en algo ¿Sabes? Houdini ha escondido un fruto le den Aquí está el fruto Tomba de Houdini 1926 Él casi los derrotó Gandhi Lo mismo Él tiene aquí el fragmento escondido Cortejo fúnebre de Gandhi de 1948 De ahí ese archivo De ahí ese archivo A ceder A ceder A ceder A ceder Los lobos han salido de cacería Domino Domino Estar Aquí había Aquí pone que el 6 vale 1 Y ahora tengo que poner aquí abajo los valores Sabemos que el 6 es 1 8 es 3 Y 7 entonces Es 2, ¿no? Dallas Operación Nueva Frontera El cuartel general autoriza extraer la fuente Negociaciones terminadas F Planea dar derecho al voto a todo el mundo Con alguien así Y razonar No sirve de nada Te enviaré al conductor Le hemos entrenado con el segundo fragmento leden En el laboratorio No debería ser problema La ruta de la caravana está marcada Cuando Osmad O Z Hayan abatido al objetivo Usar el primer fragmento leden FD significa fragmento de leden Como maniobra de distracción Como una especie de aparición fantasma En la pendiente Que he marcado con una X Mientras la gente mire al conductor Aprovechar la confusión Para coger el tercer fragmento leden Buah Plaza de dar las tejas Buah Aquí no está en el código Como mole chaval Al desbloquear todos Los glifos Se desbloqueó un archivo Completo Llamado el archivo de la verdad El vídeo de la verdad Que por cierto Para que no lo sepan Edxiu No, perdón Edxiu no Edxiu no Desmo Este instante de Dan Guiara Por parte de madre De Edxiu por parte de padre De Conor y la familia Cangui También por parte de padre Y de Arteb por parte de madre También Originalmente también iba a ser descendiente de Arnau Por parte de madre Pero decidieron dejar de darle tanta importancia Al personaje de Edxiu Mola mucho que aquí veamos Sabéis Antonio Que podemos ver los personajes En su vida cotidiana Sabéis Y aunque no te lo tengo de los comentarios Edxiu Prego ¿Puedo ofrecerte algo? ¿Bizcochos? ¿O un café? ¿Qué es el café? Un brebaje muy peculiar Que me trae un mercader turco Toma Pruébalo Un poco amargo para mi gusto Diría que le falta algo No sé ¿Has pensado en añadirle azúcar tal vez? ¿O leche? Supongo que es cuestión de acostumbrarse al sabor Dejemos ya eso ¿Dónde estábamos? El fracaso en el palacio nos salió caro Tardaremos en recuperarnos Y sin duda Emilio aprovechará para reforzar sus defensas Y seguir con su tiranía sobre todo el distrito Quizá no comprendas nuestras razones Pero sé que compartes nuestro objetivo ¿Por qué no reunís fuerzas y lo intentáis de nuevo? Si actuamos a lo loco sufriremos más pérdidas No, debemos reabastecernos y trazar planes nuevos No puedo permitirme esperar aquí sentado No es lo que te pido Trabaja con nosotros Mis hombres ya han empezado a restañar sus heridas Búscalos Y ellos te darán trabajo Cuanto antes les ayudes Antes podremos atacar Molto bene, mesere Acepto Sabia decisión Primero voy a intentar con Rosa Que me va a enseñar un movimiento de parkour Hola Rosa Veo que tu pierna va curando ¿Qué te parece Venecia? Tiene su encanto Lo que no me gusta es el olor ¡Qué peste! Dime ¿Qué te trae por aquí? Esperaba que le ayudaras con algo ¿Con qué exactamente? Quiero aprender a trepar como tú Oh, va bien, puedo hacerlo Bueno, yo no, pero... Franco si puede ¡Franco! ¡Móvil culo! Enséñele a hecho como llevar a lo alto de ese andamio Empieza colgándote Después salta hacia el saliente Cuando llegues agárralo con la mano Y súbete a pulso Así ¿Ves como funciona? Eso creo Solo hay un modo de comprobarlo Prueba tú mismo Mono de imitación Aprende escalarlo Salta, Exion Esto será muy útil en algunos sectalines Agárrate al saliente cuando... ¿Qué? ¿Qué tal lo he hecho? Los ha visto mejores ¡Ah! Tus crueles palabras me hieren como darnos Está bien, fantasmón Pongamos a prueba tus habilidades Soy todo hilos Reúnete conmigo frente a Ferrari Sí Voy a hacer antes esta talaga Que está cerquísimo Y podré practicar el movimiento nuevo ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! Esperad Esperad Así ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 Esto debería curarse... ¡Vamos! Ya está Vuelve cuando me necesites Por ahí que por aquí también había una pluma. Pero estoy todo seguro. No puedo... esta pantalla está abierta, no puedo entrar por acá, aunque se fuese modo de ver, ¿no? Hostia, mira, veis a lo que me refería antes. Ella está trazando el paisano, ¿sabéis? Sus planes, aunque nosotros no estemos allí. Damosles esa tienda que es una persona real, no es que del videojuego. ¿Sabéis a lo que me refiero? Bueno, vamos a dejar aquí el video, que ya me debe de quedar por acá en el móvil y continuamos con otro momento. ¡Chao!